La propuesta ha sido que entendemos que es un proceso de diálogo y que es un tema que se tiene que tratar con mis cesaristas, pero decíamos que mientras se de esto, que por lo menos nos apoyaran para el buen fin, no tener la presencia de comercio informal en el territorio histórico. Nuestra propuesta era que, bueno, volviera a ser frente al centro escolar en esa gran esplanada, que ellos pudieran ubicarse, porque nos hablan actualmente de que no llegan a más de allá de 550 a 560 informales, donde podrían ubicarse, vender, hay un espacio para que se estacionen, hay un espacio para que puedan vender, hay flujo peatonal, vehicular, transporte público, así ellos podrían tener ingresos sin afectar la imagen y sin afectar los ingresos del comercio establecido en el territorio. Creo que eso sería un buen inicio, pero estaremos esperando que tengan mejores negociaciones y que nos ayuden a no tener la presencia de comercio informal en el territorio. ¿Ustedes ya les ofrecieron esta propuesta del centro escolar? Sí, la semana pasada nos reunimos con parte del gabinete y dentro de eso estaba la gobernación, y fue nuestra propuesta. ¿Y ellos qué les contestaron? Que lo iban a verificar, que lo iban a verificar en el espacio de negociaciones, y que bueno, pues estaríamos dando respuesta lo antes posible.